que tal amigos de the hunter classic hoy vamos a completar la misión número 10 y última de los gansos de canadá llevamos nuestro arco largo la misión es cazar un ganso de canadá con el arco largo esta es una de las misiones más fáciles se acostumbraba a cazar perdices con arco así que ya van a ver lo fácil que es vamos a iniciar entonces ya vienen los primeros gansos voy a tratar de cazarlo en el primer intento dejaré un enlace en la parte de arriba de este vídeo para que observen como caso de las perdices con un arco y vienen uno de estos va a ser el que vamos a cazar que esté aquí de lo fácil que es amigos ahí y ahí lo tenemos bien pegado misión completa en el primer intento logramos abatir este ganso así completamos todas las misiones de los tres tipos de gansos que hay en el hunter classic vamos a ver las características de este ganso 7.4 kilogramos 11.3 metros de distancia en la puntuación de 7404 terminamos todas las misiones de estos gansos en todo el cuello el impacto amigos hemos terminado con los gansos estaba en las dos competiciones en esta estamos de primeros que era cazar una perdiz de cola blanca desde la menor distancia posible estamos con 0.61 metros el resto muy cerca pero estamos de primeros y en el de la tundra era cazar una perdiz un rival de la tundra sin usar un visor y estamos con la mayor distancia de ciento ochenta y dos punto ochenta y un metros la misión de área quinientos sesenta y nueve ya la completamos y pudimos ya completar la última misión de los gansos de canadá están todas las misiones completas fue de un gran éxito la cacería del día de hoy el sur o el el de la tundra Estaremos subiendo más misiones de otras especies. Los invito a que se suscriban al canal, que me regalen un me gusta. ¡Éxitos!